El partido de gran trascendencia, jerarquía, pero nosotros ya venimos con una preparación de poder repetir lo que estamos haciendo hasta ahora. Gracias Labrón, nos lo haremos después. Gracias a ustedes, hasta luego. El técnico de Boca Juniors va a responder brevemente a una pregunta. Camico, ¿por qué lo incluyó como mediocampista a Marzolini? Bueno, pues yo creo que es el equipo. ¿Tiene usted alguna prueba además de la fe y de los conocimientos que usted trae de ese rendimiento? Ha platicado una semana, se ha tirado el cibicó y un treleudo. Y bueno, esperemos ver cómo es, ni si no se cambia. Pero usted tiene mucha fe, solamente tiene mucha fe, y todo el equipo le tiene fe. Gracias, amigo. Gracias. 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 Salta poco más de un minuto para terminar el partido y se sobra penal a favor de River Plate. En estos momentos terminan las discusiones. Se va a colocar la pelota, coereza, indicándole a Meléndez que deje de protestar y que abandone el sitio en el cual se debe ejecutar la infracción. Vamos a seguir el detalle. Frente a la pelota. Frente a la pelota, el chocador, Jorge Recio. Cerca los demás jugadores de River y Boca. Roma en el centro del arco. Va a tirar más. ¡Dos! Más cuando Jorge Recio estaba también en posición de avanzar, disparó y convirtió al gol de River. 3 a 1. Gracias. Ponemos un ratón por diante y venimos otros pilotos. Es una pez que llevamos en posición experimental a partir de protegerse de la formalidad. Este te hace llevar un vistazo a la pelota, que viene una vez para empezar con test зайimos aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.